Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, viernes 11 de septiembre, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. A partir de este jueves inició el proceso de socialización en el ajuste del recorrido de las rutas de transporte público que tras el arranque de operaciones de la línea 3 del tren ligero, tendrán como terminal el centro de transferencia multimodal ubicado en la estación de La Normal. Para usuarios y choferes de transporte público, aún hay incertidumbre. Usuarios del aeropuerto de Guadalajara señalan las molestias que genera la presencia de zancudos en la terminal aérea. Los entrevistados indicaron que a pesar de la presencia de estos moscos, no detectaron alguna fumigación o alguna otra acción para erradicarlos. Se constató la presencia de mosquitos en algunos puntos de la terminal aérea, aunque eran imperceptibles para las cámaras. La corrección de menores por parte de sus padres o tutores será castigada en Jalisco, si esto implica golpes severos y daños físicos. El Congreso de Jalisco aprobó este jueves reformas a los códigos penal y civil del Estado, así como la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que prohíbe dar nalgadas a los infantes o cualquier tipo de golpes de forma innecesaria. De no cumplirse con estas disposiciones, el castigo para el padre o tutor será de seis meses hasta los cinco años de cárcel. Confirma la Secretaría de Cultura que debido a la pandemia, este año el evento del grito de independencia en todos los espacios públicos como Chapalita y el centro de Guadalajara quedan cancelados. Será a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de Jalisco y el canal de televisión del Estado. Para empezar el día, Guadalajara.